Tras el sismo del pasado 19 de septiembre y la tragedia que dejó a su paso, la aplicación mexicana Sky Alert ampliará su cobertura de 11 a 22 estados de la república al instalar 70 sensores más para detectar los movimientos telúricos en más poblaciones y tener una mayor eficacia en los alertamientos. Con estos nuevos aparatos que se sumarán a los 80 ya instalados, se cubrirá el 90% de la zona sísmica del país, lo que beneficiará a cerca de 85 millones de ciudadanos. Tenemos clústeres, es decir, por cada población donde nosotros tenemos identificados e instalados sensores, tenemos mínimo tres sensores. Estos sensores nos ayudan a confirmar lo más rápido posible un sismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede ver que un camión pasa por un sensor, lo mueve y lo detecta como si fueran ondas sísmicas y podría confundir al sistema, pero si el otro sensor no lo confirma, entonces se descarta. Si el otro sensor lo confirma, entonces de inmediato se van a la señal al servidor central, aquí está en el Estado de México, ese servidor ve, mide cuánto, qué intensidad trae el sismo inicial y pone a todas las demás, a todo el sistema alerta. Esta app será actualizada esta semana con nuevas funciones, como un mapa que indicará a cuántos kilómetros de tu ubicación se desarrolla el sismo, noticias relacionadas con ciencias de la Tierra y monitoreo en vivo de volcanes, entre otras. Con información e imágenes de Ashley Espinosa, Notimex.